Por costos recuperables y utilidades, las petroleras transnacionales se llevaron 9 mil millones de dólares en los últimos 8 años. Con nosotros eso se termina, porque las empresas van a pertenecer al pueblo. Cada ciudadano mayor de 18 años o al cumplirlos, recibirá una libreta de propiedad de YPFB y todas nuestras empresas del Estado. Será tuya de por vida. Su valor inicial es de 10 mil bolivianos y te paga un bono de mil bolivianos al año. Así las empresas de los bolivianos no serán manejadas por una rosca gobernante, servirán para todos y cada uno de nosotros y nos dejarán platita en el bolsillo a cada ciudadano boliviano.